Este 11 de septiembre, San Juan siempre conmemora el Día del Maestro, el día del fallecimiento de Domingo Fautino Sarmiento. Pero este año, aparte, hay un motivo para destacar. Ustedes saben que el Coro Polifónico Nacional está dentro de lo que es la Dirección Nacional de Organismos Estables que pertenece a la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Y este año han decidido que el himno a Sarmiento, el más característico de todo, iban a ser la versión del Coro Polifónico. Estamos en contacto, está en Buenos Aires, el tenor del Coro Polifónico, uno de los integrantes de este coro, Enrique. Enrique, ¿el apellido es Folger o Folyer? Folger. Folger. No pasa, Folger. ¿Qué origen tiene el apellido? Bueno, mi abuelo era austríaco. Ajá, perfecto. Y ahora, hablemos de lo que han hecho. Primero, hablemos, si te parece, un poquito del Coro. El Coro, ¿cuántos son los integrantes? Somos 94 integrantes. Imagino que para hacer esta obra que están haciendo, el himno a Sarmiento, cada uno de su casa, debe haber sido un trabajito bastante lindo. Bueno, justamente, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar y hacer conciertos en vivo. Esto de hacer conciertos de estas características en donde tenemos que utilizar medios tecnológicos y virtualidad, no es lo que justamente más acostumbrados estamos. Pero bueno, dadas las circunstancias, dado esta situación de la pandemia y lo que nos toca a nosotros como forma de gestionar contenidos para brindarle al pueblo argentino, nos hemos tenido que ayornar a esta situación. Y bueno, justamente por eso hemos comenzado a hacer todos estos himnos patrióticos en cada una de las fechas que corresponde, como para brindarle al pueblo argentino. Nosotros tenemos un concurso de intérpretes, donde van todos los años, se hace el concurso para elegir al intérprete del año, y uno de los jurados es José Domingo Petraquini. José Domingo es director del Coro Vocacional, hijo de Juan Argentino. Sí, sí, lo conozco, lo conozco José Domingo, he trabajado con él en alguna oportunidad. Y José Domingo nos explica lo difícil que es para un coro cada uno de su casa, porque lo principal del coro tiene que estar juntos. Es decir, él decía, volvamos ya a estar todos juntos en el coro, no le importaba nada. Lamentablemente tienen que seguir haciendo obras así. Y no es lo mismo, pero me imagino que para ustedes entre la nada y hacer esto, le ponen todo el empeño posible. No, es que justamente lo que creemos es que lo que se necesita es mantener el hecho artístico, ya que no podemos presentarnos en las salas de concierto, que es el lugar en donde justamente nos desempeñamos habitualmente. Bueno, en estas ocasiones tenemos que recurrir al medio tecnológico. Claramente que es muy complejo, porque una cosa es utilizar la acústica natural de una sala, como la sala maravillosa que tienen ustedes, y a la cual hemos ido en muchas oportunidades, tanto con el Coro Polifónico Nacional, como he ido yo también personalmente, y bueno, al Auditorio Victoria. Y bueno, para nosotros ese es el ámbito natural en el cual nos desempeñamos. En estos momentos tener que utilizar este medio que es el streaming, y que nos obliga a tener que poner nuestro arte en manos de gente que vehiculice la expresión artística a través de un ingeniero de sonido, a través de un montón de cosas a las cuales nosotros normalmente no estamos acostumbrados. Pero bueno, hoy en día es un desafío nuevo, y que nos genera a nosotros también la posibilidad, tal vez, tenemos que ver también el lado positivo de esto, de poder brindarle el contenido a muchísima más gente en todo el país. Imagino que para el director del Coro, Antonio Domenigini, no debe ser fácil, porque cuando ustedes están actuando juntos, el tono es fácil darlo, es decir, vos mismo vas escuchando a los que están al lado tuyo en el coro, y en un segundo, si estás un poquito desfasado, te ubicas rápido. Acá, al estando cada uno de su casa, debe haber sido un trabajo de ir marcándole a cada uno bastante complejo. Bueno, justamente lo que se ha trabajado en este caso, particularmente con estas obras, es el hecho de ir adelantando un montón de trabajo que sería el que uno haría normalmente en la sala de ensayo. Entonces, uno recibe el material con el director, con el maestro Domenigini dirigiendo, y tenemos los jefes de cuerda que han hecho la preparación de cada uno de los, digamos, de las cuerdas que integran el coro, y posteriormente a eso se le incorpora que cada uno vaya haciendo su propia toma de sonido y, en algunos casos, de imagen, pero en este particular va a ser de sonido, y eso luego lo procesa un compañero nuestro, que también es ingeniero de sonido, y que se llama Andrés Saseño. Él es el encargado de llevar adelante la magia de que cada uno de nosotros que está cantando desde su casa surja de golpe la ilusión que estamos todos en un mismo lugar y cantando, haciendo un concierto todos juntos. Por último, Enrique, ¿cuándo va a estar disponible para todo el público este himno a Sarmiento? Bueno, el himno a Sarmiento va a estar justamente el día 11 de septiembre, como corresponde, y durante el transcurso de todo el día va a estar, desde ese día en adelante, va a estar disponible por las redes, tanto del Ministerio de Cultura de la Nación, como también de los organismos, de la Dirección Nacional de Organismos Estables, dependiente de Mariela Volati. Nosotros somos nueve organismos, y bueno, justamente, normalmente nos desempeñamos en muchas ocasiones juntos, ¿no? Por ejemplo, el Coro Polifónico Nacional generalmente suele hacer los conciertos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional o junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, o incluso en algunas performances multimediáticas con el ballet folclórico, bueno, todos los elencos, los nueve elencos que normalmente somos partes de esta Dirección Nacional de Organismos Estables. Muchas gracias por el contacto, Enrique, y esperamos ya poder escuchar y ver lo que han producido. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y la verdad que el mayor de los cariños para todos los sanjuaninos, a los cuales he tenido la suerte. Tenemos algunos compañeros sanjuaninos dentro del coro también, y bueno, es un gran placer saber que nos van a estar escuchando ustedes, y los felicito por el maravilloso teatro del Bicentenario, en el cual tuve el privilegio de cantar un par de veces ya, y además del auditorio más maravilloso del país, que es el Victoria. Te esperamos pospandemia de nuevo. Gracias, Enrique.